hace muy poco realicé esta vincha pero no la rosita vamos a tejerla vamos a realizar un nudo en nuestra aguja y vamos a tejer número impar de cadenas en este caso voy a tejer 31 cadenitas estoy tejiendo la cadena número 31 y voy a tejer una más para volver a la 31 a realizar un punto bajo y una cadenita realicé un falso punto alto así comienza esta vuelta con un punto alto ahora tejo tres cadenitas que son de separación tomo lazada y tejo un punto alto en el mismo lugar que tejí el falso punto alto y así queda este triangulito ahora tomo lazada y cuento 1 2 3 y allí otra vez un punto alto tres cadenas de separación tomo lazada y en el mismo lugar es decir donde tejí el punto alto vuelvo a tejer un punto alto nuevamente tomo lazada luego de ese triángulo cuento 1 2 y en la tercera cadena tejo un punto alto las tres cadenas de separación y en el mismo lugar otro punto alto bueno así voy avanzando por supuesto hasta llegar al final ya estoy llegando al final y me quedan 1 2 3 las tres últimas cadenas en la última entro punto alto tres cadenas de separación y en el mismo lugar en ese último punto otra vez un punto alto y de esta manera nos queda esta primera vuelta vamos por la segunda vamos a levantar una cadena para girar el tejido fácilmente y vamos a entrar en el primer triángulo a realizar un punto deslizado y ya quedamos posicionados dentro de ese triángulo en esta vuelta vamos a tejer puntos altos podemos comenzar con un falso punto alto o en este caso tres cadenitas es lo mismo ahora tomamos lazada y tejemos dentro del triángulo otro punto alto las tres cadenas las tomamos como nuestro primer punto alto ahora tejemos el punto alto número 3 4 5 y 6 puntos altos dentro de este triángulo así nos debe quedar entonces y ahora entre triángulo y triángulo se los muestro acá ven hay un espacio no hay cadenas de separación pero si quedó formado un espacio entonces dentro de ese espacio tejemos un punto bajo nos vamos al siguiente triángulo tomamos lazada y directamente tejemos nuestro primer punto alto el segundo el tercer punto alto siempre vamos a tejer 6 puntos altos vamos por el número 4 5 6 y ahora me voy entre triángulo y triángulo a realizar un punto bajo bueno eso es todo es ir realizando puntos altos en cada triángulo y un punto bajo entre medio de ellos bueno vamos a continuar hasta el final estoy llegando al final estoy realizando los dos últimos puntos altos dentro del triángulo realizo una cadena estiro la hebra porque con ella voy a coser la flor corto y la hebra de comienzo la voy a guardar entre los puntos vamos a comenzar a enrollar por el principio del tejido de esta manera y para mí resulta mucho más fácil hacerlo así ven voy viendo cómo se va enrollando la vuelta y lo hacemos sin ajustar lo vamos haciendo suavemente flojo porque si no quedaría una rosita muy apretada ahí está ven y ya estaría armada esta rosa miren qué linda que queda y ahora lo que voy a hacer es enhebrar esta hebra si pueden observar este último pétalo choca con ese pétalo ven y allí voy a dar una puntada pero muy flojita solo para que quede unida y no se abra el último pétalo si esa puntada fuera muy justa frunciría los pétalos así debe quedar flojita y ahora nos vamos al último pétalo al último punto alto y vamos dando puntadas en el último punto alto porque tenemos que llegar a la base de la rosa allí estamos entrando a las cadenitas y ahora nos quedamos posicionados para poder dar una puntada y atravesar toda la rosa hasta el otro lado ven así y ahora giro un poquito y vuelvo a entrar y traspaso todas las vueltas de la base y salgo en el otro extremo lo vuelvo a hacer otra vez así de esta manera y me voy a quedar tranquila que la rosa no se va a abrir y que puedo aplicarla en cualquier trabajo y ahora me voy a ir al centro y voy a hacer un remate para poder hacer un nudo y listo ahora corto esta hebra o no o la dejo larga porque puede ser que la vamos a coser algún proyecto pero en caso la corte y aquí está la rosa y también pueden pegarle en el centro una perlita como en este caso les gustó espero que realicen muchas rositas y si han llegado hasta aquí como siempre un beso grande para todos